hola qué tal pichurreras bueno estoy dentro de mi albacen aquí vamos a intentar comprar otro camión y cómo compramos otro camión por internet vamos a ver dónde están concesionarios aquí vamos a buscar el de mercedes y vemos aquí comprar online vamos a comprarlo por internet 8 vamos a intentar comprarlo esto tengo lleno que me lo lleven aquí muy bien ahora ya la hemos comprado a ver dónde está bueno se me ha quedado esto flipado ok entonces lo que necesito es ahora y gestionar camiones de llevar esta este el libro este estaba aquí muy bien pero y dónde está ahora estoy aquí este entonces Entonces, ahora estoy aquí, entonces en el de Isbúr, yo me voy a ir a este lado. ¡Uh, lo pillo! ¿Por qué no está? Madre mía, he comprado el cabello y lo tengo ahora. Este lo voy a llevar a... Yo no he ganado, a ver, el de Isbúr, que es este, que es este, lo voy a llevar a... Lo tengo que reubicar. Eso es. Y lo voy a reubicar en solo dos. Aquí. Vale, eso es perfecto. Y el Mercedes lo va a conducir, lo voy a conducir yo. A ver si ahora, a ver si he pillado el... ¿Eh? Tengo que estar ahí. ¡Aquí estoy! ¡Muy bien! Estoy en Isbúr. ¡Ay, bueno! No pasa nada... No pasa nada. Vamos a... No me va... No sé por qué no me va... Bueno, ahora. Ahora ya sí. Eso. Vamos a verlo por fuera Vamos a ver, aquí he colocado Aquí por fuera un tocho Muy bien, vale Pues vamos a planificar Estoy disfrutando Podemos ir a Praga, si hubiera uno de Praga Vamos a ver a Praga Praga es que no da casi nada ¿Dónde he mirado ya? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? ¡Paris No son muchos, a ver si el otro tiene que ver o no, hay muchos aquí, y el otro, ¿cuál son tres horas, aquí, aquí, a Lumber, pues vamos a hacer Lumber, son cinco horas, 376 kilómetros, eso está bien, hombre. Bueno, esto es un bicho, esto es un bicho que tiene que tirar. A ver, pua. Tengo hasta 3.911 kilómetros en... Venga, eso es muy bien. No lo sé, es que no entiendo yo eso muy bien, pero bueno, ahora vemos. Eso debe ser la cantidad que llevo, 899 kilómetros. Bueno, pues vamos a coger la mercancía aquí. Vamos a ver dónde está, aquí atrás, aquí escondido está. Aquí está. Uy, es súper suave este, eh. Que sepa que mierda ese tío. Vamos, es la caña. Vamos, es el tope gama, también te lo digo. Tucho. Llevo esto con texto. El panel se ve bien. Veo casi todo bien. Tengo que descubrir, pues, con el otro de la basura de él. Entre los dos eso me ha gastado medio kilo. Millón, millón de euros. Mira unos tractores llevo. Llevo unos tractorillos. Vamos a parar aquí para ver el recorrido que no creo que tengamos nada viciado. Pero por si acaso, aquí, 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 aquí. Muy bien. Así que nada. Perfecto. Conducir. Me broma, me ha gustado. Pues ahora vámonos a ello. Son cinco horas y media. Vale, cinco horas y media. Vale, aquí no viene nadie por ese tampoco. A las doce tengo que estar. Vale, pues perfecto. Que es lo que llevo. Vale, a las doce tengo que estar. Vale, pues perfecto. Que es lo que llevo. Vale, doce tractores. Pues vamos. Va a pasaremos Alemania. Muy bien. Radar control. Vale. 80. Vale, muy bien. aquí Muy bien. ¿Viste qué? Primero tengo que adelantar. Oh, vale. Ahora ya vamos a dar al pito. Al pito. Madre mía, no funciona nada en la caída. Creo que va a furar así, menos mal. El techo no es guisado. Toma ya. Estoy ahí focalizando a ver qué escala. Son las siete y media, ¿no? Sí, siete y media. Dieciocho grados, parece ser. Y nada más. Uy, me voy un poco más. Pues nada. A ver. Un caballito. A ver qué tal. A ver qué tal se me da. No sé si esos son los kilómetros. Yo creo que si los 2744 son los kilómetros que tengo de gasolina. Y los 877 debe ser el depósito. Bueno. Yo creo ese. Bueno. Pues nada. A llevarlo con paciencia. A llevarlo con paciencia. Bueno. Es autovía todo así. Vamos adelante a este. Alineos. No lo oigo. Muy bien. Por el lado izquierdo voy bien. Vale. Perfecto. Sí. Tengo que ajustar un poco el espejo retrovisor. Para ver un más ángulo de aquí. Pero por lo demás bien. No lo oigo. 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 Casi. No lo oigo. Madre mía. Mejor que un pras que he hecho. Luego igual le podemos poner algunas florituras y esas cosas. Ya lo vemos. Si volvió. Creo que el espejo. Es el de adelante. No lo veo. Tengo que moverlo un poco. Está ahí a la derecha. Porque lo tocho. No. Lleva a la policía. Ahí la policía. Bueno. Pues nada. Venga. Comprado uno por internet. El Mercedes. Muy bien. No se que. Solo me queda. Esto. Tururu tutu. Es que se ve mucho el paisaje. Pues más de noche que nada. Un poco la larga. Para ver un poco. No. 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 Hay una luna ahí detrás. No hay mucha. No hay nubes. Hay. Muy poquito. Vamos a la izquierda. Que tenemos que hacer. Cambiar. Ahí está. No hay mucha. No hay mucha mucha. Venga ahí. Ya estamos aquí. La policía. el poble chone no me ha dejado subir a 40 a frenerme justo pero bueno, que le vamos a hacer bueno, llevamos la vicaña, a ver si se acelera bien 120 que llegará, 95 o algo así que le vamos a hacer Es que no me digas que lo tengo que adelantar, que lo puede ser, porque lo que tú. Vale. Vamos a la derecha. Ahí. Para arriba. Para arriba. Hola, hola. Vale. 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 Madre mía Vamos a levantar a este El Aziz Así es el RG Siento que yo te adelanto Yo creo que te va a hacer torres adelante si me deja Vestas Este juego está amparado Ya te digo yo que No podías levantar, ¿verdad? No hay que ver si es que El todo que te hace El RG No lo creo que No hay que ver si a ver, ahí vamos a ver la zona madre mía que congénos pasando de aquí a esta aquí hace fotos aquí hacen fotos los tractores que vienen van a llegar corbita derecha, corbita izquierda ay 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 a ver pero ahora estamos ahí vamos a ir adelante perfecto 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 bueno a final si les adelanto acá Vale, vamos a ponerle que se lleva la cemento de uso. Me encantaría. Vale, voy bien a este carril. Vale, perfecto. Bueno, pues ahí vamos. Vale, perfecto. Marquina. Ve. A ver esta salida. Hay algunas que son. Vamos frenando porque no se... No se puede. Hola este es de la policía. Pero que para esta contigo, tío. Vaya violencia Voy a poner la peorra de la policía que se ha pasado por ahí Que le van a meter justo por aquí Bueno, la va a solidez Voy a poner la peorra de la policía ahí con la vaquita bueno, vamos a darle para atrás cuidado que este le doy mucho que este es de doble y si se juega y este con un poco de darle te lo llevas por delante ahí vamos ahí estamos aparcado 22 minutos muy bien bueno, vamos a continuar vamos a aparcar y a dormir que son las 12 ya no, aparte de todo he ganado unos 7 minutos un poco más fuerte de lo que que indica pero vamos a ganarlo mucho ahí vamos vale aquí a la derecha y y y y y y y y y hay en el hotel ahí delante ¿verdad? aquí en el hotel ahí delante y 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 la curva que he hecho está todo el toque como ocupado siempre me gusta del otro lado ahí está bueno, muchas gracias por todo nos vemos otro día, hasta luego